La señora Leopoldo López dice que la van a matar. El vicepresidente venezolano denunció que Lilian Tintori, esposa del apresado líder opositor Leopoldo López, podría ser blanco de mercenarios financiados por la ultraderecha antes de las elecciones del 6 de diciembre. Nosotros tenemos información certera de que hay mercenarios que les están pagando 30 mil dólares, 50 mil dólares, por ir y hacer crímenes políticos y que ella pudiese ser objetivo de esos mercenarios de la derecha, de la ultraderecha, financiados por la ultraderecha. Nosotros le hemos ofrecido protección. Tintori rechazó la protección que le ofreció el gobierno de Nicolás Maduro. Dijo que no asistió a una cita del servicio de inteligencia porque asegura que son esos cuerpos los que la acosan, persiguen e intimidan. Había denunciado intentos de asesinato en su contra luego que un dirigente opositor muriera baleado durante un mítin de campaña en el estado Huarico, en el que ella también se encontraba. El gobierno dijo que el asesinato era resultado de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La muerte fue condenada por el secretario general de la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, el presidente colombiano y el ejecutivo español, entre otros.